Te fuiste así de mi, llevándote todo sin despedir Pero mi corazón no logra entender tu ausencia a ti Él todavía te espera para entregar su cariño a ti Entiende corazón que ella nunca va a volver Ella tiene otros brazos, ella tiene otro querer Te pido por favor que ya no la busques más Ella no va a regresar Maldito corazón estúpido, estúpido Entiende que perdimos ya la guerra en este amor Ya debes de rendirte, de calle a de lastimarte Que con otro está mejor Él todavía te espera para entregar su cariño a ti Dime cómo le explico que ahora estás lejos de mí Entiende corazón que ella nunca va a volver Ella tiene otros brazos, ella tiene otro querer Te pido por favor que ya no la busques más Ella no va a regresar Maldito corazón estúpido, estúpido Entiende que perdimos ya la guerra en este amor Ya debes de rendirte, de calle a de lastimarte Que con otro está mejor Entiende que perdimos ya la guerra en este amor